Se empeñaron a que un día jugara con ellos y bueno, jugué, me fui un día acá tres, me compré unas bolas y aquí estamos. Ya después de 13 años yo creo que vamos haciendo, lo vamos mejorando lo mejor que se puede, ¿vale? La petanca que es un deporte tradicional, ¿no? Bueno, tradicional en cierta medida, ¿vale? Porque la petanca se la tiene asociada mucho a las personas mayores, ¿vale? Pero no es así, es un juego francés que viene de, creo que de los pastores franceses, ¿vale? Entonces creo que es una cosa divertida, se puede pasar un buen rato y todo el mundo puede jugar. O sea, no es que sea porque sí para la gente mayor, ¿sabes? Creo que estamos a arraigar la petanca en Alías. O sea, también hubo un monitor aquí que nos ayudó mucho, un tal Rafi, que es de Madrigalejo, también nos ayudó mucho a crear la asociación, ¿sabes? ¿Tú antes de la enfermedad, hasta que tuviste, sabías jugar a la petanca? Nunca, nunca jugué. Yo paseaba por aquí por las mañanas y me llamaba a un señor mayor, que era amigo de la familia, un Vitorio que se llama, me decía, ven, juega aquí con nosotros, que a mí eso no me gusta, ¿y tú qué sabes? Y así empezó todo. Creo que se ha conseguido una cosa que es bueno para el pueblo y viene bien, creo. Que ha merecido la pena, ¿no? Sí, sí, para mí sí, estoy muy, no muy contento, más que contento, orgulloso, porque está toda esta gente conmigo y están aquí, ¿sabes? ¡Vara! ¡Ey, toma! Manu, ¿y tú eres de las pocas mujeres que te animas a jugar aquí a la petanca con ellos? Sí, hay dos mujeres nada más, yo y la Valérie, que es una francesa, y yo soy media alemana. Sí, o sea que es un deporte que por lo que veo tira bastante para el norte, ¿no? A mí me ha gustado desde siempre mucho, que nosotros hemos estado muchas veces, cuando yo era chica, de vacaciones en Francia, y yo vi ese deporte y me gustó tanto, pero claro, en Alemania no se juega mucho, en Francia sí, y entonces al venirme aquí a vivir, yo vi que había aquí una fundación de, o sea, que una organización de petanca, digo, pues me voy a afiliar y aquí estoy, luchando con ellos de secretaria y vamos bien. Se pasan buenos ratitos aquí. Sí, hacemos campeonatos y todo, y viene gente de fuera, de Mérida, de Talarubia, de Talavera, muchísima gente. Que aquí se pueden juntar en un campeonato de esos, si lo hacemos en verano, se pueden juntar 70 personas.